Y mira, es que me vuelves loca. Mi propósito en la vida es que, hombre, todo es como que salgan de una vez del armario, hostia. Y créeme cuando te digo, ya llevo unos cuantos. Aquí tienes tu agüita con aspirina. Mark, ¿se ha anulado tu cita? ¡Qué va! Esta va a ser la mejor cita de su vida. Anda, Ricitos, traeme un descafeinado con sacarina, papo. ¡Qué majo tu amigo! ¡Marchando un descafeinado! ¿Veis? ¡Otra maricita! Os espero el próximo domingo, día 24, a las 8 en el TAS, en Cafetería del Amor, mi cafetería. No faltéis.